Y las luces de Navidad se han encendido ya en todo el país. En esta ocasión nos vamos a ir hasta el norte de Quito, específicamente a la avenida Naciones Unidas, donde se ha ornamentado esta avenida con las luces de la Navidad y resulta ahora ser un atractivo para las familias, Fernanda. Un tremendo atractivo para las familias, pero también para nuestra compañera Silrat Traslaviña, que está viviendo intensamente la Navidad desde este lugar. Cuéntanos, Silrat, cómo se vive este ambiente navideño. Hola, ¿qué tal compañeros en los estudios? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, a pocas horas de la Navidad, la avenida Naciones Unidas en el norte de Quito se viste de luces. Las familias han llegado hasta este punto para mirar el alumbrado y disfrutar de la decoración navideña. Vamos a hablar con alguna familia por aquí. ¿Qué tal te ha parecido la decoración? Muy bonito, está hermoso venir aquí con la familia y compartir y llenarnos de ese espíritu navideño. Muy chévere. ¿Y tú cómo has visto este alumbrado? ¿Qué tal te ha parecido salir a pasear en familia? Muy bien, que está bonito y todo bien. Están aprovechando entonces el tiempo en familia. Vamos a seguir por acá donde estamos mirando también que hay un trineo y también hay aquí algunos muñequitos de Papá Noel y también un minión que han llegado pues a iluminar esta Navidad. Ahí estamos mirándoles, estamos también... ¿Cómo le ha parecido el trineo, señor? Sí, todo muy bien. Todo chévere. ¿Te gustó el trineo? Sí, bonito. Ahí está también uno de los pequeños que también ha venido hasta aquí, hasta el Boulevard de las Naciones Unidas para disfrutar de este evento. Vamos a mirar aquí también que hay una familia que ha llegado en bicicleta también para disfrutar del alumbrado navideño. ¿Qué tal les ha parecido? Muy buenas noches. Bien iluminado, no como los años anteriores, pero sí está agradable. ¿A ti qué tal te ha parecido salir a pasear con la familia? Bien. ¿Bonito? ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? ¿Cómo te llamas? Lía. Lía. Perfecto. ¿Y a usted qué tal le ha parecido la decoración y pasear en familia? Muy bonito, está bonito, sí. ¿Recomienda entonces a la gente para que venga para acá a disfrutar también del Boulevard? Sí, sí, porque hay mucha seguridad también. Mucha seguridad también. Muchas gracias a la familia también que nos está ayudando. Ahí tenemos más parte de la decoración. Estamos observando también el Boulevard. Como les contamos, está ubicado estratégicamente, está en pleno casco comercial en el norte de la capital. Tiene más de 600 metros y fue remodelado hace varios años. Además, es el lugar donde se realizan exposiciones para el deleite de los ciudadanos. Se trata de una galería de arte que enlaza las principales avenidas en el norte de Quito. Esa es la información que se genera desde aquí, desde el Boulevard de las Naciones Unidas. Así es que ya lo sabe, si usted todavía está en la casita, pues acérquese a disfrutar de este alumbrado que quedará todavía durante los próximos días. Con esta información nosotros regresamos a nuestros estudios. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Silrad, por este completo informe. Y por la invitación, para que las familias en Quito salgan a tomarse una linda foto familiar o con sus amigos, con sus seres queridos, en la avenida Naciones Unidas, que está maravillosamente iluminada. Es un lindo espectáculo de luces y un boulevard lindísimo para pasear con la familia. Y bastante tranquilo, muy seguro, por cierto. Por supuesto que sí, además...